Ayer, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, después de la reunión que mantuvo con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y con varios alcaldes de la región, compareció ante los medios para informar sobre la situación actual de la ciudad. La evolución negativa de la pandemia en Burgos durante los últimos días ha aumentado de forma muy importante, llegando a los 406 casos por cada 100.000 habitantes. En algunas zonas básicas de salud de la ciudad se han superado incluso los 600 casos. Por lo tanto, advirtió de que si la situación de la pandemia no se detiene de inmediato, se podrían restringir los movimientos en la capital. Después, quiso mandar este mensaje a los ciudadanos sobre la evolución de la pandemia. En estos últimos días se ha incrementado exponencialmente el número de contagios. Estamos ya por encima de los 400 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esto nos va a obligar a intensificar las medidas de seguridad e higiene en la propia ciudad. Y vamos a intentar, por todos los medios, el evitar que haya un cierre de la ciudad. El evitarlo depende de todos nosotros, no solo de las administraciones públicas. Así que, por favor, como alcalde les pido que asuman más que nunca, de manera disciplinaria y responsable, todas las medidas de seguridad, de higiene y de distanciamiento. Evitando las concentraciones de gente, evitando que haya grupos de más de seis en ese contexto de ocio, en ese contexto de entorno familiar, de confianza, es donde se están produciendo los principales brotes. Según acaba de anunciar Francisco Igea, la Junta ha acordado hoy prohibir fumar en todas las terrazas y el consumo en barra. También se ha limitado a seis el máximo de personas en reuniones privadas.